Agotada la cestantita de Don Pedro y Don Timoteo, al tripele no le queda otra que rezarle a Diego Maradona. Por eso toda esta locura del pueblo de gimnasia. Juntamos a los hinchas y le decimos, ¿por qué no le rezamos un padre nuestro a Maradona? Y esto fue lo que salió. Diego nuestro que estás en el bosque. Santificado seas como técnico. Ven a nosotros con triunfo. Hágase tu voluntad así en la cancha como en los medios. Danos hoy inconstables alegrías. Y perdona a nuestro promedio. Como así también nosotros perdonamos a los dirigentes. No lo dejes joder en la concentración. Y se viene a desagradar. Amén. 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 Amén.